El señor ministro de defensa de Perú Es convencidos que la reunión prevista en este día nos permitirá la invaluable oportunidad de compartir puntos de vista relacionados con asuntos de interés común, entre los que destacan las experiencias operativas de estas secretarías de Estado mexicanas en apoyo a la seguridad pública, las experiencias del Comando Conjunto del Perú en operaciones, asuntos de ciberdefensa, la formación profesional en la medicina militar, la seguridad social y la industria militar. Este 23 de marzo del 2015, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, acompañado del almirante Vidal Francisco Zuberon Sainz, secretario de Marina y funcionarios de esta secretaría, presidió la ceremonia de recepción del señor Pedro Cateriano Bellido, ministro de defensa de Perú, en la Plaza de la Lealtad de la Secretaría de la Defensa Nacional. El general Cienfuegos Cienfuegos resaltó la importancia y la estrecha relación entre ambos países. Después de tomar la palabra el titular de la Defensa Nacional de México, se realizó un desfile en honor en el que participaron el coro de la banda de música, bandera monumental, descubierta de banderas, guiones del ejército y fam, cuerpos de fuerzas especiales, una compañía de fusileros paracaidistas y, en el que participaron el coro de la Fiscalía de la Utilidad de México, se realizó un desfile en la zona donde participaron el coro de la marca,